Música Ya ven que todo el mundo anda diciendo No, voy a utilizar a Eris para controlar al rival Porque está rotísima esa habilidad No, en este canal se juega a ganar Sin miedo al éxito Así que la mejor forma de jugar a Eris Es con Pandora Comandante Y no precisamente por el control Sino por el combito ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo videito de Supana Cax Vamos a arrancar con Saga Sapuri Abrimos la otra dimensión Cae la Galaxian Explosion Muy divino, lamentablemente Acá en el servidor de pruebas no le funciona La última habilidad de manera correcta Así que en vez de traerlo con Rook Traje a Cannon para generar energía suficiente Como para que Pandora Comandante Pueda añordizar la unidad con mayor HP del rival Y ahora con Mu Divino Lanzar la poderosísima Starlight Extinction Definitiva Hacemos una gran transmisión de daño Y se activa la Pandora Comandante Renacida Que le quita la primera vida a Cannon También le pega fuertemente a Saga Ahora se va contra Shion Lo deja en modo fantasma Creo que va a rematar a Frodita Correcto Y se muere de onda el amigo Shun de Inframundo Y cae el cometa de Eris Para rematar todo lo que quede por ahí vivo Así es que se juega Eris Muchachos No No bueno La voy a meter en brillo Para hacer dobles básicos Y ponemos doble quemadura Y doble sangrado No No La voy a llevar con Shion Sapur Y Shiryu Divino Y Shun Divino Y voy a dejar que el rival se mate solito No No seas cobarde Vete directo a matar Con un combo sabroso Bueno Aquí vamos a rematar a Manigoldo De un tridentazo de odio Perfecto papá Me encanta Eris Me encanta toda esta tech Que puedes llegar a armar A través de su cometa Su ataque en área Y todas las cochinadas Que trae en su kit Pero yo sé Muchos de ustedes me van a decir No Cax Deja de venderme humo Muy divino no sirve para nada Bueno Allá tú papá Si te quieres divertir Siempre con lo mismo Pero puedes Digamos Si quieres utilizar este combo Y no a muy divino Puedes hacer esto A ver Deuteros Para adelantar A Pandora Comandante De hecho Es lo que yo hubiese hecho En la batalla anterior Pero repito Muy divino No tiene Rook Activable Acá en el servidor de pruebas Así que Toca traer a Cannon Un mal necesario Adelanto entonces a Pandora Yordice a Manigoldo Vamos a abrir la otra dimensión De Saga Sapuri Va a caer la Galaxian Explosion Tenemos máxima transmisión de daño Con Cannon Simplemente nos vamos a dirigir Con una serie de básicos Sobre el portador De la marca de Cometa Que en este caso Es Shun de Inframundo De manera tal De que con Eris Vamos a ponerle Manzana al ñordo No mentira No Vamos a lanzar La habilidad especial Hacia Shun Cae el cometa De una vez Y empieza Pandora Comandante Renacida A ser de las suyas Le quita la primera vida Cannon Casi que mata Saga Shion Sapuri Logra evitar la muerte No así a Afrodita A ver si remata Shun de Inframundo Así es Y cae de nuevo El cometa poderoso Y bueno No importa El orden De los factores El resultado Es el mismo Si te da ansiedad Muy divino Tráete Este equipito O algo parecido Para que tu Eris Y Pandora Comandante Renacida Hagan este bello combo Vamos a añordizar A Manigoldo Solamente para trolear A Shun Sapuri En Fantasma Porque es la máxima Expresión de la ranciedad Yo me pregunto ¿Cuándo será Que Tencent Se dignará A traernos un personaje Que elimine De una buena vez Por todas Esta ranciedad De dejar en modo Fantasma Personajes Eso estaría Cheverísimo Nieris Con todo y lo rota Que está Lo puede lograr A ver ¿Se le puede poner la manzana? Vamos a hablar en serio Si se le puede poner Interesante Esto Pero bueno No hay quien le pegue ¿No? Se mueve el ñordo No se puede pegar a sí mismo La manzana No va a hacer Que la unidad que la tenga Se pegue a sí misma Vamos a romper el ñordo A ver si la manzana Se mantiene No Se pierde la manzana Ok Vamos a hacer acá Un básico de Saga Sapuri Va a caer Galaxian Explosion Y vamos a rematar A este manigoldo Con Canon Para sellar Nuestro querido Y sabroso combo Que evidentemente Te va a requerir velocidad Y si no la tienes Eres un pobre muerto No mentira Si no la tienes Igual arriesgate Papá Lo peor que puede pasar En esta vida Es no arriesgarse El que no arriesga No ha nacido Dicen por ahí Ok Se lleva la mayoría Del daño Pandora comandante Pero me quedé Con esa duda De ponerle la manzana Al ñordo Vamos a ver Que pasa realmente Nos vamos a ir Por esa tech A ver que sucede Para sacarnos Esa espinita Y quitarnos Esclarecer Esta duda Existencial Adelantamos aquí Entonces a Pandorita Rota Pandora Con su renacida Agresiva Hasta decir Basta Vamos a añordizar De nuevo a manigoldo Vamos a abrir La otra dimensión De Saga Sapuri Para máximo placer Alright Va a caer entonces La Galaxian Explosion Excelente Y bueno Vamos a pegar básicos Con Canon Sobre Shun de Inframundo Quien es el que tiene La marca ahí De cometa Siempre es la unidad Más lenta muchachos Y le vamos a poner Manzana al ñordo ¿Será que los aliados Le van a pegar al ñordo? A ver Voy a bufear a Eris Y ahora viene Saga Saga va a abrir La otra dimensión Esto no No se ve afectado Por la manzana Así que por ahora Todo normal Uy Atención Código de error Número 3 A ver Canon Se va contra Doco ¿What? Ah mira, mira, mira Se va a activar A ver Sí Se fue contra el ñordo Papá Y se activa La renacidad de Pandora Comandante Uy Mira Pegando tridentazos De odio Por doquier Pero esta vez El daño No es suficiente Eso sí Eris le pone La manzana de oro A la ilusión De Canon Ahí la vemos Así que En teoría Cuando los aliados De Canon peguen Le van a querer pegar A la ilusión Y no le van a poder Hacer daño Porque la ilusión No existe realmente Y de hecho Se buggeó todo Muchachos No sigue la contienda Así que bueno Ni siquiera me deja Ponerlo en automático Mira Ni siquiera eso Nada Nos quedará esta duda A resolver Cuando llegue Eris Al servidor final Muchachos Y así podemos ver Si este combo rancio También se puede utilizar A través de la manzana de oro Por lo pronto Si me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Compártanlo con sus grupos Y legiones No se olviden suscribir Para que el canal Siga creciendo Espero verlos En un próximo videito Bye bye